En este momento están detenidas las negociaciones para la revisión salarial y contractual entre el gobierno del estado y el sindicato único de trabajadores al servicio del estado de Tabasco debido a la emergencia sanitaria causada por el COVID-19 informó el secretario general del sub-set René Obando Olán comentó que confían en el gobierno del estado y que la mesa de negociación se retomará en cuanto haya las condiciones sanitarias para poder hacerlo nosotros como una organización muy responsable y con la gran confianza de que el gobierno del estado va a brindarle a los trabajadores de acuerdo a las normatividades y a los criterios nacionales y a los criterios locales en su momento brindará la mesa de trabajo para acordar estos beneficios para la base trabajadora nosotros conscientes de la situación que estamos atravesando estaremos esperando el llamado para revisar y tomar los acuerdos y recordemos que el año pasado tuvimos una negociación alrededor del mes de julio con beneficios obtenidos y cubiertos en el mes de agosto entonces estamos en tiempo si podemos ver como referencia del año 2019 pero esta situación de este año es atípica señaló que buscarán un incremento salarial del 15% y otras prestaciones nosotros planteamos un incremento arriba del 15% y otras prestaciones adicionales pero como todos los años va a haber una mesa de negociación y se van a medir los parámetros nacionales así como los términos de inflación y la canasta básica entonces en su momento pues acordaremos qué porcentaje se dará con información de carmen hernández noticias tb t